Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Yonade Como siempre, por dejar un fuerte like, suscribirse, no estaré haciendo la campana para abrir un solo vídeo Me podéis dejar un comentario y vuestra opinión sobre este pase de batalla nuevo Y sobre las demás filtraciones y demás que se vienen, que está bastante guay También sabéis que tenéis todas las redes sociales en la descripción Y que oye, tenéis también mi canal de Twitch donde hago directos Y no cuesta nada activar la campana para que os notifique los vídeos Y tenéis el botón de unirse para haceros miembros y conseguir ventajas exclusivas Así que nada, lo primero de todo vamos a revisar el trailer del nuevo pase de batalla Que es del canal oficial de Pokémon Se ve así porque está traducido, es el canal japonés Bueno, ya os digo y os aviso que el trailer es muy temática cómic Así que lo voy a poner entero para que lo veáis entero de una y luego lo vamos pausando ¡Puff! ¡Hasta la bass! ¡C misture en gram peek! ¡Fu arg! ¡Fu arg! ¡Fu arg! ¡Fu arg! Bueno Dios, me ha petado el oído Este pase empieza el 26 de diciembre ¿Vale? Importante Después vamos analizando poco a poco lo que contiene el pase Primero de todo Tenemos, como veis Como stickers Creo que son stickers, pegatinas estas Para poner Vuestra tarjeta y demás Que son estilo cómic Lo típico de que os dan medallas Alguna cosilla de estas La skin tocha es la de Woodwall que estoy observando La skin pocha es la de Caesar Para mi, la skin de Woodwall Es got, la skin de Caesar es una putísima mierda El Caesar modo Robin Hood El Caesar encapuchado es un millón de veces mejor que este Pero la de Woodwall me gusta O sea, personalmente le pega El tema de De que sea así como En plan, ¿sabes? ¿Me entendéis? Como rollo cómic, superhéroe y tal Le pega a Woodwall realmente Pero la de Caesar es un poco Meh, la verdad Siendo sinceros Nos dan monedas Las tickets Las skins de los avatares Que también no me gustan nada La verdad Y bueno, aquí vemos un poco La animation Que le va a meter un cebollazo A un edificio Y lo va a partir Ahí está Está bastante guapo La verdad La ulti Mola también Efectos de cómic De Woodwall Que ya sabéis que Las skins de pase Son las que tienen Todo tipo de efectos El desplazamiento Está guay El baqueo También está guay La kill No me termina De convencer del todo Y la de Caesar No me gusta nada O sea El Caesar no me gusta nada Pero sí que El Woodwall Me gusta mucho la skin Las skins estas Del avatar No me gustan tampoco Me parecen feas La verdad Siendo sinceros Yo que sé Igual No, es que No sé Y supongo que habrá gente Que lo mole Pues como todo Pero a mí la verdad Que sí que es cierto Que me parecen feas O sea, comparado con Las skins que Hubo en este pase Batalla de Gardevoir Me parecen bastante feas La verdad Y bueno Pues eso sería el pase Tenemos también El marco De estilo cómic Tal La skin de Woodwall Yo creo que es God O sea, la skin de Woodwall Está guay Ya por fin Woodwall va a tener Una skin tocha Y bueno Pues oye Me pueden dejar En los comentarios Si os parece Que está guay O no Luego tenemos aquí Un nuevo evento Que van a meter Que está guapísima La imagen promocional Que sale Thindraise Y sale Woodwall Aparte de fondo Pues tenemos al Durandalgon Pero vamos La Play 5 A 1000 euros Esta es la Play 5 Cuando vale 1000 euros Ahí la tenéis ¿Vale? O sea, es Jodidamente God La verdad Pero God Literal Es jodidamente God Como veis La Play 5 aquí Luego tenemos al Tiranitar Zoroark Seasor Con la skin esta nueva Dragapul Que está por aquí Que sale 28 29 Una cosa así Ursifu Lucario Y ya estaría No sé si hay algo más Ahí al fondo Porque no veo Una fucking shit La verdad No se ve muy bien Si eso es otro Pokémon O no La verdad Pero bueno Está bastante guay La verdad Siendo sinceros Bueno Es un evento Probablemente De partidas rápidas Combates rápidos Puedes elegir Una de las dos facciones Si quieres La facción de Cinderace O la facción de Woodwall Y se va a ir completando Misiones Como veis aquí O sea, lo ponen aquí ¿Vale? 31 el 12 14 el 1 28 el 1 Como veis aquí Y aquí te pone Cuando se acaba 31 el 1 Y sale aquí La competición y tal Que está Bueno, está Está bien Pero tampoco A mí me termina De convencer La verdad Luego tenemos La membresía de enero Que tenemos al Tiranitar Hip Hopero Ahí lo tenemos Es gracioso la skin La verdad Tenemos bastantes cosillas La skin Tocha Pues ya os digo Bueno, la skin Tocha La skin que dan Con la membresía Pues sería la de Tiranitar Hip Hopero Tenemos aquí El dragopool Mirándonos con desprecio Diciendo ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Y skin de Duranalgon Que la skin de Duranalgon Me parece God La verdad La skin de Duranalgon Me recuerda Al marine de One Piece Que es este Me recuerda a este Marine de One Piece Pero 100% Me parece O sea, me parece Al marine de One Piece O sea, mira Justo miro los comentarios Y digo yo Mira, justo Ha pensado lo mismo La gente ¿Sabes que yo? Parece Se parece muchísimo Y luego tenemos la skin Esta de Cinder Que bueno Que me quedo con la de Cinder Capitán Obviamente Y nada Y nada En fin También otra cosa Que no les he dicho Y creo que es bastante importante También Es que Pokémon Unite Ha llegado A las 100 millones De descargas Por lo tanto Nos regalan Este código Que es Thank you for 100MM Que nos daría Ver que deparará Este 2023 Lo que queda Lo que Pasará en 2023 Con el juego Lo que irán sacando Y mejorando Una de las cosas Que realmente Deberían de sacar Cuanto antes Es el sistema De baneos Para Rankeds Igual Lo están testeando Ahora mismo Las partidas personalizadas Y en los torneos Bueno Todavía los torneos No hay ningún torneo Todavía Pero los testearán Ahí supongo Y después de balancearlo Pues lo meterán A las Rankeds O eso espero Así que espero Que lo metan pronto Porque sea una cosa Bastante guay Que le daría Bastante jugabilidad Al juego Y aparte También tendría Otra vuelta de hoja Para los vídeos Al menos lo que yo tengo pensado Porque claro Luego también tienes que Aprender a banear Los Pokémon Que merecen más la pena Banear Que no Y creo que podría ayudar Bastante Y podría dar Bastante para bastante Contenido El hecho de que Metiesen eso Pero bueno Habrá que ver Cómo van sacando las cosas Por el momento Hasta que no salga Durandalgón No No hay Digo Durandalgón Hasta que no salga El Es que me encanta La skin de Durandalgón Hasta que no salga El Dragapul No va a haber Mucha cosa Por lo que parece ser Este pase de batalla Pues será Exactamente igual Que el de Gardevoir Habrá 120 niveles De pase de batalla Se sube Muchísimo Más rápido De nivel En el pase de batalla Como os dije Cuando no sabía Cómo se iba a subir De rápido Sube un millón De veces más rápido Que antes Entonces bueno Hay más niveles Pero sube muchísimo Más rápido Así que supongo Que funcionará Parecido Y bueno Pues veremos A ver qué van sacando Y demás Así que nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Nos vemos En el próximo vídeo Adiós